America First es un documental de 42 minutos y un especial digital que fue publicado en Univision Noticias Digital en inglés y en español. El objetivo del trabajo era investigar y visibilizar qué había pasado en Poulesville, Iowa, un pequeño pueblo del norte de Estados Unidos, 10 años después de una de las redadas migratorias más grandes en la historia de Estados Unidos y lo que encontramos nos pareció fascinante, tan fascinante que al final pasamos de la idea inicial de hacer un documental de 10 minutos a hacer uno de 42. Una de las razones por las cuales nos interesaba muchísimo contar esta historia es porque nosotros mismos en el equipo de Univision Noticias somos migrantes viviendo en Estados Unidos en momentos de Trump. Lo que encontramos viajando a Poulesville y Guatemala fue realmente que esta redada no fue tan efectiva como los políticos nos hicieron creer. Después de la redada la fábrica cerró, abrió de nuevo bajo un dueño extranjero canadiense y tuvo muchas dificultades para encontrar trabajadores. Todo el mundo decía muy vehementemente que el tiempo de la redada en 2008 fue uno de los años más traumáticos en su vida. Diez años después lo que descubrimos es que el pueblo es más diverso que nunca. La escuela, por ejemplo, tiene más niños inmigrantes que locales. La fábrica sigue funcionando con muchísima mano de obra inmigrante. Nuestra esperanza con este trabajo era poder cambiar la percepción pública y generar mejores conversaciones sobre para qué sirven estas redadas. Estas redadas realmente no sirven, según nuestra investigación, para muchos. Solamente sirven para romper una sociedad, para romper muchas familias, para generar un trauma innecesario y para dañar las economías locales.